Hola, ¿cómo estás? Déjame adivinar, ¿estás aquí porque estás buscando aprender cómo hacer uñas, verdad? ¿Estás en el canal correcto? Yo soy Laura Tagle, te voy a compartir mis experiencias, tips, consejos, mis secretos. Yo te comparto videos muy sencillos, muy claros, muy alegres, para que esto se te haga súper fácil y aprendas rapidito, rapidito. Si estás aquí porque quieres hacerte la aplicación de uñas un negocio, pues está genial. Es un negocio que te da muchísimo dinero, así que te va a encantar. Créeme que tiene muchísima ganancia este negocio de las uñas. O si solamente estás aquí porque quieres aprender para relajarte, como un hobby para aplicarte a ti, a tus amigas, a tu familia, también te va a servir muchísimo este canal. Y si estás aquí porque te encanta la arguenda, no sabes nada de las uñas, no quieres aprender de uñas, pero te gustan los videos, te gusta la energía de este canal, pues eres bien recibida. O recibido. Siéntete en confianza de preguntar cualquier cosa que necesites, cualquier duda, por muy pequeñita que sea, en este canal hay una comunidad súper chida, súper buena vibra, que si yo no puedo contestarte en el momento tu duda, alguien más lo hará y te compartirá su experiencia. Así que tú tranquilo, tranquila, relájate y disfruta. ¿Ya tienes la decisión? ¿Solamente te falta? ¿Qué crees? Pues presionar el botoncito de suscribir, activar la campanita para que te avise cada vez que subo un video nuevo. Por lo pronto yo te doy la bienvenida y disfruta de los videos que ya tengo en este canal. Seguramente te van a gustar. Me da mucho gusto tenerte aquí. Pásale, adelante.